Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren el día de hoy muy pero muy bien le mando un saludo especial a Félix Martínez amigo Félix Martínez cuéntame si es la primera vez que te conectas o si he estado conectado más días me parece que no te he visto antes no recuerdo tu nombre pero cuéntame ahí tú si es primera vez que te conectas o si tienes ya varias días conectándote cuéntame si has visto también algún video y cuéntame si es que tienes o no pedida tu hora para sacar licencia ya dice en esta unidad aprenderemos en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una moto secreta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o bien el día de ayer estuvimos hablando principalmente de la postura y la mirada ya eso es lo más importante que vimos ayer también terminamos hablando un poquito cierto del freno de motor cómo utilizarlo de qué se trata y cuándo y para qué utilizarlo ya el día de hoy nos vamos a ir de inmediato a un tema que es muy muy importante hablando de técnicas de conducción y que es el adelantamiento nos vamos a alterar este tema porque es un tema más o menos extenso cierto y es un tema que es muy necesario que lo conversamos vamos a ver qué nos escribió el amigo Félix hola buenas tardes profesor dice y Miguel Mancilla Miguel Mancilla sé que lleva varias clases ya con nosotros así que un saludo también para ti Miguel Mancilla recuerden que si tienen cualquier duda, consulta, sugerencia o reclamo lo pueden hacer a través de la sección de preguntas pueden preguntar en la sección de preguntas pueden opinar en la sección de preguntas pueden reclamar también en la sección de preguntas no hay problema ya estamos ahí para ustedes ya la idea es que ojalá se entienda lo mejor posible entonces estamos en las etapas del adelantamiento dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe antes de adelantar uno verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace ya entonces para empezar el adelantamiento dice que es una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otros u otros que le antecedían es decir, se sitúa delante de otros u otros vehículos que iban adelante de él valga la redundancia ya es muy importante este tema porque si yo hablo de tener si yo hablo de tener cierto un adelantamiento estoy hablando de una maniobra que es peligrosa ya de una maniobra que es compleja y de una maniobra a la cual le debo dedicar toda mi preparación y atención ¿ya? ¿para qué? voy a reducir al máximo las probabilidades de que algo malo pueda pasar esta maniobra es tan compleja que nosotros la podemos dividir en tres etapas ¿ya? y vamos a revisar cada una de las etapas en este en este en esta clase ¿ya? entonces dice que para realizar un adelantamiento con seguridad se debe antes durante preparación durante ejecución y después ya del adelantamiento dice antes de adelantar verifique que el vehículo que le precede no ha indicado le precede es decir el vehículo que va adelante no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace en el punto 2 dice antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle no existiendo peligro en la parte posterior entonces en el punto 1 y 2 me está hablando más o menos de lo mismo ¿ya? en el punto 1 y 2 me está diciendo en el fondo que tengo que asegurarme que el espacio que yo voy a utilizar para adelantar esté libre esté disponible ¿ya? eso es lo primero queridos alumnos ¿ya? voy a ver lo que me escribieron Félix dice en mi segunda clase profesor me conecté ayer y ahora ah genial Félix discúlpame pero no me acordaba y estoy acá porque reprobé las dos pruebas ahora estamos haciendo las cosas bien excelente amigo bueno no es excelente que hayas reprobado pero excelente que ahora estés tomando el camino correcto ya yo siempre les digo que no quemen sus oportunidades ¿por qué? porque si no estudié es muy es prácticamente imposible que me vaya bien en la prueba de obtención de licencia ¿ya? así que espero Félix que estas clases ¿cierto? y que los test te ayuden muchísimo a conseguir tu objetivo entonces para realizar el adelantamiento con seguridad tenemos estas tres etapas y de estas tres etapas en la primera ¿cierto? tenemos que revisar que el espacio que queremos utilizar se puede utilizar que esté libre que yo no vaya a chocar ni vaya a entorpecer a nadie en el punto tres dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo ¿ya? señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo cuando yo veo que el de adelante no ha indicado su propósito de adelantar y veo que el de atrás no ha indicado su propósito de adelantar puedo decir ok vamos a adelantar ¿ya? pero antes de eso debo señalizar la maniobra ¿cómo lo hago? prendiendo mi indicador de viraje ¿ya? señalizo la maniobra prendo mi indicador de viraje ¿cierto? y me muevo hacia el lado mi intermitente ¿ya? me muevo hacia el lado ¿cierto? pero todavía no después me dice que después digamos de prender el intermitente en este caso del lado izquierdo porque voy a adelantar por el lado izquierdo si fuera necesario me dice que baje alguna marcha ¿qué significa eso? que tengo que bajar una marcha cuando la moto no es tan potente ¿ya? siempre podría bajar una marcha pero se hace necesario o muy necesario entre más chica es la moto entre más chica la moto más necesario se hace poder bajar una marcha recordemos que cuando bajamos las marchas las motos se vuelven más despiertas por decirlo así más agresivas aceleran más rápido ojo cuando yo quiero adelantar la idea es que yo tenga la mayor aceleración posible no confundir con la mayor velocidad final ¿ya? no confundir con la mayor velocidad si yo hablo de tener la mejor aceleración estoy hablando de llegar lo más rápido posible a la velocidad máxima permitida o a una velocidad más baja que de igual forma me permita adelantar el vehículo que va adelante mismo ¿ya? pero no me puedo pasar de la velocidad máxima total ¿ya? no me puedo pasar de la velocidad máxima total ¿de qué máxima? de la que tenga la calle o la que tenga la vía como velocidad máxima si voy a una calle que es para 120 eso va a ser lo máximo no me puedo pasar de ahí perdón perdón si voy a 120 no me puedo pasar de ahí si voy en una calle que es para 60 no me puedo pasar de ahí si voy en una calle que es para no sé 50 no me puedo pasar de ahí ¿vale? 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 en un adelantamiento no me puedo pasar de la velocidad máxima ¿por qué se lo digo esto de tantas formas? porque esto es una potencial pregunta en la prueba ¿ya? si yo voy a adelantar no puedo pasarme de la velocidad máxima permitida ¿ya? bajo el cambio para que mi aceleración entre la velocidad que llevo y la máxima permitida sea la mayor posible y llegue lo más rápido posible a esta velocidad ¿ya? después dice que tenemos otro otra etapa y esta etapa se llama durante el adelantamiento recuerden que yo ya chequeé yo ya chequeé la mayoría de las cosas ¿ya? para poder adelantar los espacios etc pero justo antes de moverme hacia allá lo que voy a hacer es mirar mi cabeza mirar hacia el lado de allá y eliminar ese posible punto ciego eliminé el punto ciego girando la cabeza el punto ciego que podría estar en esta zona ¿cierto? lo eliminé volví y salí ¿ya? y ahí realmente voy ¿cierto? cambiándome de pista y al cambiarme de pista ¿cierto? puedo pasar al vehículo que va adelante mí ¿ya? entonces antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad ¿qué significa eso? si yo voy acá estoy aquí subo acelero acelero y vuelo ¿ya? y en esta zona voy a tener un automóvil ¿cierto? al cual yo estoy adelantando que debo respetar una distancia una distancia por detrás una distancia por delante y una distancia por acá por el lado ¿ya? entonces voy aquí cambio adelanto y vuelvo ¿ya? siempre respetando yo le digo a esto campo de fuerza ¿ya? siempre respetando este campo de fuerza imaginaria ¿ya? siempre respetando el campo de fuerza imaginaria después dice después del adelantamiento debo observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores sin obligar ¿cierto? a modificar la trayectoria o velocidad a otros conductores en el punto 2 dice el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible ¿cierto? del borde derecho de la calzada se debe en paso del favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra entonces veamos durante el adelantamiento asegurarme de los puntos ciegos y dejar espacio y después del adelantamiento observar mi espejo retrovisor ¿cierto? y el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada entonces ¿qué debo hacer yo? observar este vehículo para poder volver si yo veo que este vehículo en el espejo no se hace más pequeño sino que se mantiene en el mismo porte o a lo mejor inclusive se empieza a ser más grande debo tener ojo y ver si es que realmente tengo el espacio para volver si yo voy a volver y me voy a encontrar muy cerca de este vehículo es un riesgo ¿ya? si yo veo que este vehículo está acelerando por ejemplo muchas veces va a ser mejor abortar la misión ¿cierto? abortar la maniobra y dejarse ¿cierto? de acelerar y volver a meterse atrás del vehículo ¿ya? esto no debería suceder ¿por qué? porque lo que debería suceder es que la barrera es que el conductor que es adelantado se mantenga lo más cerca posible del borde derecho es decir que se corra para acá para darnos más espacio ¿cierto? y además nos debe ceder el paso en nuestro favor ¿ya? y no debe aumentar su velocidad si el vehículo aumenta su velocidad eso está mal ¿ya? no podemos hacer nada mucho contra eso pero eso está mal y cuando nos toquen y cuando nos toca a nosotros que nos adelanten entonces lo que debemos hacer es ayudar a ese vehículo a que nos adelante por favor denme un minutito ¿no? ¿no? Gracias. 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 Listo. Disculpenme, chiquillos. Quiero ver los mensajes aquí, si te queda algo nuevo. Miguel Mancilla dice, profe, yo estaré hasta enero en las clases con usted. Y también haciendo test para que me vaya súper bien en la municipalidad. Ya que tengo hora hasta enero del 2015 en el Departamento de Tránsito. Del 2025, yo creo, Mancilla. Ya, ok. No hay problema, Miguel. Espero que te vaya súper, súper bien. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Gracias por sus comentarios, queridos amigos. Ya, entonces recuerden, ¿cierto? También recuerden que cuando yo salgo para adelantar, debo prender mis luces intermitentes. Y cuando yo vuelvo a adelantar, ¿cierto? Voy retornando a mi vista, también debo prender las luces intermitentes. Siempre pongan mucha atención a sus espejos y siempre guarden la distancia necesaria para que nunca se queden sin espacio. Después dice, consejo se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante sólo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Ya, mucha, mucha atención. Después dice, aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Ya, eso es lo que yo le hablaba de la aceleración. Y ahora viene una parte muy, muy importante que dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Muy importante, queridos amigos, cuando yo estoy aquí, ¿cierto?, debo entender que estas dos palabras o estas dos frases, mejor dicho, resumen, ¿cierto?, lo que se debe juntar para que el adelantamiento sea seguro. Y eso es lugar adecuado y momento oportuno, ¿ya? ¿Qué significa lugar adecuado? Lugar adecuado significa que usted debe buscar el lugar en donde sí se pueda adelantar. ¿Y cómo sé que en este o en otro lugar se pueda adelantar? Súper fácil. Porque el adelantamiento, ¿cierto?, se hace en lugares donde está señalizado o que al menos no esté prohibido. ¿Cómo sé que va a estar prohibido? Porque en este lugar, ¿cierto?, en este, en el adelantamiento, en este espacio, ¿cierto? Voy a empezar de nuevo, se me fue la onda, disculpen. Ya, necesito que el lugar sea el adecuado. Para que el lugar sea el adecuado, necesito que en ese lugar no esté prohibido. ¿Cómo sé que no está prohibido? Porque para empezar, no va a haber ningún letrero que prohíba el adelantamiento. Fácil, ¿cierto? Pero más fácil aún es fijarse en las líneas que hay en la calle y en el color de las tachas que hay en el piso. Las tachas son estas cositas, como de este porte, más o menos, así, ¿ya? Como de 15 por 15 diría yo que son más o menos el porte, ¿ya? Esas cositas indican, indican si yo puedo pasar por encima de ellas o no puedo. Si las tachas que debo pasar por encima para poder adelantar son de color rojo, entonces en esas zonas no puedo adelantar, está prohibido. Si las tachas que yo necesito pasar son de color blanco, en esas zonas sí puedo adelantar, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan entender eso. Yo adelanto, ¿cuándo adelanto? Cuando puedo, por los colores de las tachas, por la línea, ¿cierto? Que hay, si la línea es continua, entonces no puedo adelantar. Si yo para adelantar necesito pasar por una línea continua, entonces no puedo adelantar. Si yo para adelantar necesito, si yo para adelantar necesito, ¿cómo les dijera? Si yo para adelantar necesito pasar por encima de una línea continua, entonces en esa zona no puedo. Si yo para adelantar necesito pasar por encima de una línea discontinua, entonces sí puedo adelantar. Las líneas me dan mucha información desde la calle. Y las líneas están en la mayoría de los lugares bien marcadas. Se nota, pueden estar un poco gastadas, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? Las líneas están bien puestas en donde se puede y en donde no se puede. Línea continua no se puede adelantar. Línea segmentada o discontinua, ahí sí se puede adelantar, ¿ya? Y las líneas continuas van normalmente acompañadas con tachas rojas. Si tiene tachas, la línea continua van a ser de color rojo. Si la línea es discontinua y tiene tachas también, van a ser de color blanco, ¿ya? Súper importante, ahí doble señal. Y obviamente estar siempre atentos a los letreros que podemos encontrar en el camino, ¿ya? Félix dice que levantó la mano, me imagino que es para decirme que me mandó un mensajito, ¿no? Veamos, sí, justo. Profesor, ¿y qué significan las tachas amarillas? Normalmente, cuando hay tachas amarillas, hablan de precaución, de una zona de riesgo, ¿ya? Y normalmente el color amarillo en el tránsito siempre habla de riesgo o precaución, ¿ya? Así que, ojo con eso también, ¿ya? Hay toda esa parte que habla de líneas, de tachas, todas esas, estudiénsela muy bien porque les va a servir muchísimo, ¿ya? Atención dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando delante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Sobre todo cuando delante a vehículos de grandes dimensiones. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento, ¿ya? En zonas de viento y cuando delante a vehículos de grandes proporciones. ¿Por qué dice eso? Eso lo dice porque si yo voy manejando con viento, el viento me va a ir golpeando la moto y me va a ir moviendo la moto y me va a ir moviendo la cabeza, ¿ya? Se siente fuerte y me atrevería a decir que da miedo, ¿ya? Cuando uno va manejando la moto con viento, da miedo. Yo he sentido miedo manejando con viento, ¿ya? No pocas veces. Pero uno, ese miedo tiene que administrarlo y tiene que tratar de controlarlo lo mejor posible. Recuerden que el miedo te mantiene vivo y el terror te mata. Si te aterrorizas, puedes tener un problema peor porque no va a reaccionar bien, ¿ya? Pero con ese miedo hay que trabajar. Y lo que debemos hacer es estar siempre atentos a poder corregir la trayectoria de la moto si se desvía. Y el tema es que cuando yo adelante un vehículo grande, cuando esté atrás del vehículo, el viento me va a golpear o me va a afectar de cierta otra forma. Y cuando yo termine de adelantarlo y me ponga adelante, nuevamente vamos a variar, ¿cierto? El tema del adelantamiento y nuevamente vamos a tener este problema de que va a variar, ¿cierto? ¿Cuánto me está empujando el viento? ¿Cuánto me está moviendo? Eso es uno, ¿ya? El viento me va a mover de distintas formas y tengo que estar lo suficientemente atento para corregir mis trayectorias siempre. Y estar atento a que esto va a pasar para no ponerme nervioso y poder reaccionar bien. Y lo otro es que este vehículo es un vehículo largo. Por lo tanto, debemos considerar mayor espacio y mayor tiempo para poder llegar a lograr el adelantamiento. Si yo logro adelantar a un vehículo pequeño en cierto tiempo, un vehículo grande o largo como es un camión, me voy a demorar mucho más y necesito mucho más espacio libre disponible para realizarlo con seguridad. Entonces, adelantar a un camión, mucho ojo porque puede resultar más difícil que adelantar a un auto, ¿ya? Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, queridos amigos. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, queridos amigos. Félix o Miguel Mancilla. Un saludo para todos los que están conectados, ¿cierto? En otros horarios que están viendo la grabación, ¿ya? Espero que a todos les vaya muy bien. Luego, tengo un tema importante que habla de las excepciones a las reglas del adelantamiento. Cuando circule, cuando el vehículo alcanzado esté realizando este apunto de efectuar un miraje a la izquierda, igualmente. Gracias. Se me cayó el internet, pero ya estoy de vuelta. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, ¿me escuchan? Por favor, mándenme un mensajito para saber que me están escuchando correctamente. Primero, segundo, bien. Si se escucha bien, si se escucha bien. Ya, muchas gracias, Chiquillo. Se pasa. Ya, sigo entonces. Ya, ahora vamos a hablar de sobrepasar. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos, estamos hablando de los sobrepasos, de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Es decir, una cosa es adelantar y otra cosa es sobrepasar. ¿Qué diferencia hay entre adelantar y sobrepasar? Las dos son para ponernos adelante de otros vehículos, ¿ya? Pero la diferencia entre adelantar y sobrepasar es que si yo adelanto, es que si yo adelanto es porque ocupé una pista que viene en sentido contrario para poder realizar la maniobra. En cambio, si yo me pongo delante de otro vehículo sin usar una pista que viene en sentido contrario, ya no es un adelantamiento y solamente es un sobrepaso, ¿ya? Mucho ojo con eso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista en sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen ciertos adelantamientos. ¿Ya? Se me fue la cámara. Pero parece que ahora fue un problema en la cámara. ¿Ya? Ahí volví. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Dice, aquí esta parte chiquillo, estos dos puntos son muy muy importantes. Con esto terminamos, ¿ya? Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Aquí hay algo muy importante. Y es que los motociclistas, cuando hay un taco, podemos pasar entre medio del tránsito sin ningún problema. Cuando hay un taco, los motociclistas podemos pasar entre medio del tránsito sin ningún problema. No hay problema. No hay complicación. Lo único es que dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, es decir, lento, tomando las precauciones necesarias, con mucho cuidado. Siempre que los vehículos sobrepasados, es decir, los que están en el taco, se encuentren detenidos. Entonces, ¿puedo pasar entre medio del taco? Sí, estoy autorizado por la ley. Como motociclista. Pero, pero, lo debo hacer a baja velocidad, muy atento, y los vehículos deben estar 100% detenidos. Si los vehículos se empiezan a mover, entonces yo debo reincorporarme a mi circulación normal. ¿Ya? Muy importante, esta clase, queridos amigos. ¿Ya? Nunca adelante a su propia razón. Ejemplo. Suponga que usted circula, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora. Ponga atención, por favor, porque le voy a hacer una consulta al final de esto. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Es decir, usted es este y usted va a adelantar a este vehículo. De pronto, a 350 metros, este que está acá, ¿cierto? A 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha o circula a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda unos ocho segundos. Tres, en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. El siniestro es un hecho, queridos amigos. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque el siniestro se dio por un motivo. Solo un motivo, solo una cosa se hizo mal acá. Quiero que ustedes me digan cuál fue. Voy a quedar callado. Tres minutos y ustedes me escriben su respuesta, ¿ya? Los dos, quiero la respuesta de los dos. Gracias. 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 Y ahí me llegaron dos respuestas. Veamos. Dice, disculpe, profesor, ¿cuál es la pregunta? Mil disculpas. La pregunta, Félix, es ¿qué es lo que salió mal en este ejemplo? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Qué tendría que haber sido distinto para que no se hubiera generado este siniestro? Dice Miguel Mancilla, eso le pasó por no estar atento a los vehículos que venían de frente. ¿Ya? Bien, Miguel, por ahí va la cosa. ¿Ya? Bueno, la verdad es que el único error que hubo acá es que probablemente él vio al vehículo que venía de frente y dijo, alcanza. Y eso está mal. ¿Ya? Si usted quiere adelantar y viene algún vehículo de frente, entonces no puede adelantar. Punto. ¿Ya? Punto. No hay otra solución. No hay otra alternativa. Alternativo, solamente adelante cuando no venga absolutamente nadie en sentido contrario. ¿Ya amigos? Eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia o reclamo, yo me voy a quedar conectado dos minutos más y voy a atender las consultas que me manden en ese ratito, por si es que algo necesiten. Si no, que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo nuevamente mañana para hablar de cascos, guantes, chaquetas, etc. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es PracticaTest.cl y nos vemos. Gracias, gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. 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 Vereamos. Voy a responder las preguntas que me mandaron, ya. Dice, muchas gracias, profesor. Excelente clase. Nos vemos mañana. Linda tarde. Igualmente para ti, Félix Martínez. Y Miguel Mancia dice, profe, cuando hay mucho viento Para Andar en... Gracias. Ya, estimado, se me cayó el internet, pero mira, la respuesta para eso es que cuando hay lluvia, lluvia es una condición que obviamente es, no sé si decir incompatible, pero aumenta mucho el riesgo cuando andas en moto con lluvia. Y yo te recomiendo que si puedes no andar en moto cuando llueve, mejor que no andas, ¿ya? Pero el viento es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque el viento es un poquito más impredecible. Claramente, si hay un huracán afuera, no vamos a salir, ¿no es cierto? Pero cuando tú vas por la carretera, siempre van a haber zonas que te van a afectar más el viento y que van a tener que estar atento al viento, ¿ya? Entonces, es medio compleja darte una respuesta así muy exacta para lo que me estáis preguntando, pero desde mi punto de vista, si hay lluvia, siempre va a ser considerable no andar en moto. No así el viento, porque el viento, si es un viento que tú puedes, a pesar de que el viento te empuja, corregir la trayectoria de la moto y seguir la trayectoria que tú deseas, no hay tanto problema. Sí, hay que estar muy atento, ¿ya? Eso, querido amigo, espero que te haya servido la respuesta. Te mando un abrazo, cuídate mucho, Ricardo Coronejo, prácticate.cl, y nos estamos viendo mañana, ¿ya? Vamos a ver, dice, o esperar. Gracias, profe. Sí, o sea, sí puedes esperar, siempre es bueno esperar si no te sientes seguro, ¿ya? Si tú no te sientes seguro para andar con lluvia o con cualquier condición climática, obviamente lo mejor es no andar, pero en la práctica, en lo que se da, realmente, normalmente no vas a poder esperar siempre que pase todo el viento, que pase el viento que te mueve la moto un poco, ¿ya? Insisto, si te la mueve un poco y se puede corregir en el trayecto, uno normalmente me sigue dando, ¿ya? Eso, lo importante es estar atento a corregir. Gracias a ti, Miguel, nos vemos mañana. Chau, chau.